¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Cuando lo van a condenar, cuando Poncio Pilato le va a condenar, dice que es rey. Y entonces Pilato le dice, ¿tú eres rey? Dice, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Y entonces Pilato se queda un poco fuera del juego. Y le dice, pero es que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera enviado 12 legiones de ángeles y se hubiera reventado. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué mi reino no es de este mundo? Por eso es muy importante que podamos descubrir hoy la profundidad y la importancia de esta fiesta para cada uno de nosotros. Mirad, por si no lo sabéis, ninguno de los que estamos aquí hoy estamos por casualidad. Tú no estás aquí hoy por casualidad. No estás aquí porque pasabas por ahí. Algunos pensáis que habéis venido por vuestros hijos o por vuestra amiga. Pero quiero que sepas que Dios no sólo quiere encontrarse con tu hija o con tu sobrino o con tu nieta o con tu amiga, sino que hoy en esta Eucaristía quiere encontrarse contigo. Está llamando a la puerta de tu corazón y quiere entrar porque te conoce, porque te quiere, porque sabe lo que estás pasando, porque conoce tus deseos y tus anhelos, porque conoce tus sufrimientos y tus heridas y le importas y se preocupa y se ocupa de ti. Y por eso en esta Eucaristía, a través de su palabra, quiere hablarte. Y lo primero que hemos descubierto de este rey es que se nos ha presentado como un pastor. ¡Menudo rey! Un rey que es pastor. ¿Y este pastor qué hace con sus ovejas? Pues mirad, en la primera lectura que ha leído Andrea, hemos escuchado este rey pastor, cómo se ocupa y se preocupa de sus ovejas. Yo mismo, ha dicho, buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Yo creo que, ojalá que todos, pero si no seguro que muchos de los caminantes y también servidores de este retiro, habéis vivido esta experiencia. Que Dios mismo, escuchando a los demás, viendo, habéis podido mirar vuestra historia y daros cuenta que Dios mismo os ha buscado y os ha cuidado. Como un pastor cuida de su gris dispersa, así cuidaré yo mi rebaño. Y fijaos lo que dice. Lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Suenan distintas estas palabras hoy, ¿verdad? No suenan como un cuento, no suenan como una historia. Suenan como la vida misma. ¿Quién de aquí no se ha dispersado y se ha perdido y ha necesitado que salieran a buscarlo y a encontrarlo? Pero no solo eso, sino que dice, yo mismo las apacentaré. Y esto me parece espectacular. Buscaré a la oveja perdida. Muchos de los que estáis aquí, y de los que estáis aquí, habéis sido esta oveja perdida. Vendaré a las heridas. Perdón, recogeré a la descarriada. Vendaré a las heridas. ¿Suenan estas palabras? ¿Hoy estáis vivos o qué? ¿Qué? Fortaleceré a la enferma. Pero la que esté fuerte y robusta la guardaré. Las apacentaré con justicia. Va y resulta que este pastor no tiene una cadena de producción. No tiene un molde que va repitiendo ni lo mismo para todos. Sino que es un pastor que, como Jesús nos dice en el Evangelio, es un buen pastor que conoce a cada oveja por su nombre. Y las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y a cada una le dan lo que necesita. Y el que ha venido con el corazón herido, ha experimentado cómo el Señor vendaba su corazón. Y el que ha venido descarriado y algunos apuntos de desbarrancarse, ha experimentado cómo el Señor le ha reconducido el camino, le ha reprogramado la ruta del Google Maps. Y al que venía enfermo, cómo el Señor ha ido sanando, iluminando sus ojos y su corazón. Y al que venía fuerte, porque no es que aquí a EFTA vengan todos hechos polvo, que vienen jóvenes, cada uno de su padre, de su madre, de su casa, algunos muy creyentes, otros poco creyentes, otros medio pensionistas, o sea, de todo. Y el Señor a cada uno, hay algunos, y a los que vienen fuerte y robusta, los guardaré. Y te ha confirmado, y te ha consolado, y te ha abrazado, y te ha fortalecido en tu camino. Mirad, esto de que el Señor se nos presente como un rey pastor, no es casualidad, porque ¿sabéis qué? No sé si hay algún pastor en la sala, espero que no, o si hay, espero no equivocarme lo que voy a decir. Ni ningún veterinario, ni nada de eso. Las ovejas tienen un sentido de la vista terrible, fatal. Y por tanto, tienen un sentido de la orientación lamentable. Por eso las ovejas van en rebaño. Porque les es muy fácil perderse. Y entonces, se sienten seguras cuando saben que no están solas. Y por eso están todo el rato balando, para oírselas unas a las otras. Porque, ¿sabéis que la naturaleza es una maravilla? Porque la ha hecho alguien que sabe mucho. Y, cuando un sentido en un ser vivo está como atrofiado, o está disminuido, los otros sentidos se desarrollan más. Porque lo que tienen las ovejas es un sentido del oído espectacular. Por eso cuando ladra el perro, vuelven al rebaño. Por eso cuando el pastor grita o golpea una piedra con su bastón, rápidamente saben dónde está y puede volver. Y esto es muy importante porque, de lo que más hemos hecho en estos días, ha sido escuchar. Hay un salmo que dice, el salmo 94, Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre las ovejas y las cabras? Que las cabras tienen un sentido de la orientación estupendo. Y por eso van por libre. Tienen un sentido del equilibrio espectacular. Y por eso van por libre. No les hace falta nada ni nadie. El pastor las deja sueltas y espera que vuelvan. Si falta alguna, a lo mejor se va a dar una vuelta por la ventana, a ver si se le ha enganchado una pata en algún sitio, si se ha quedado enganchado en una pared y no sabe cómo bajar, o algo de eso, pero poco más. La oveja es consciente de que sin el pastor y sin el rebaño, está perdida. Y dentro de poco, muerta. Hemos escuchado en el Evangelio que este pastor, rey, además es juez. Un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, tenemos la suerte de que nuestro juez es nuestro abogado defensor. Y eso juega a nuestro favor. Y nos ha hablado de que habrá un momento donde todos seremos puestos delante de Dios. Y habrá un juicio. Y fijaros lo que ha dicho. A las ovejas las pondrá a su derecha y les dirá venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Empezamos a escuchar lo de tuve hambre y me diste de comer, que la mayoría, alguna vez lo hemos escuchado, y muchos nos lo sabemos de memoria, y muchas veces se nos pasa por alto esta frase. El reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios, aquí somos mucha gente hoy. Yo no me sé el nombre de todos los que habéis caminado. Pablo y Laura igual sí. Ni de todos los caminantes, y mucho menos de los que habéis venido hoy. Pero es que lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Dios te conoce por tu nombre. Dios ha pensado en ti desde antes de la eternidad. No es que Dios te quiera porque existes. Es que existes porque Dios te ha amado. Porque ha pensado que si tú no estabas, a este mundo le faltaba algo. Porque ha pensado que si tú estabas, a este mundo era mejor. Porque ha pensado que quería compartir contigo toda la eternidad, toda su vida, todo su amor. Tu vida no es fruto del azar. No es fruto de la casualidad. Tu vida es fruto de un deseo del corazón de Dios. Ha sido pensado, ha sido deseado. Muchos, ¿sabéis, tienen una experiencia así con vuestros padres de haber sido pensados, deseados y proyectados? Otros no. Pero, ¿cómo cambia la vida cuando descubres que tu Padre del Cielo te ha pensado desde la eternidad y te ha preparado un reino? ¿Y en qué consiste este reino? Muy sencillo. En que Dios reine. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios reina? Pues es muy sencillo. Mirad, este rey quiso nacer en un pesebre de animales donde los animales comían. Hay un villancico muy bonito que dice, donde comían la mula y el buey. Este rey ha querido ser emigrante siendo bebé. Este rey ha vivido trabajando con sus propias manos. Este rey se ha acercado a los pobres, a los pecadores, a los enfermos, a los leprosos, a los sucios, a los que nadie quería, a los que no contaban, a los que habían perdido la esperanza. Y al contacto con él, en estas personas se ha despuntado la vida. Este rey ha denunciado la injusticia de los poderosos del mundo en aquel momento, no tanto en lo político como en lo religioso. Este rey es el que ha dicho, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El que ha dicho, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Cuando nosotros pensamos en un rey, pensamos en corona, trono, normalmente despotismo, abuso de autoridad, privilegios, pero es que el reinado de Cristo es otra cosa. El reinado de Cristo es la alegría, la paz que brota en tu corazón. Porque, ¿sabes dónde empieza este reinado? Escuchábamos hace unos pocos días a Jesús decir el reino de Dios no viene estruendosamente, ni dirán está aquí o está allí, no se puede poner en un mapa, coges un mapa y pones el reino de Dios aquí, monarca, Jesucristo. No. Dice Jesús, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto es lo que has descubierto. Que Dios, desde el día de tu bautismo, vive dentro de ti y que el amor que Dios te tiene no se mide por si te van bien las cosas, si eres rico, si eres pobre, si tienes un buen trabajo, si eres más guapa, más fea, más alto, más bajo, más listo o más limitadito. No. Sino por la paz, la alegría que brota del corazón y que te permite vivir cualquiera que sea la situación con confianza, con esperanza, con amor, con entrega, con alegría, con un horizonte. decir que Cristo es rey es decir que no hay ningún poder en este mundo que sea más grande que su amor. Es decir que aunque muchas veces nos parezca en nuestra propia vida, en nuestra familia, en el entorno donde nos movemos, en el mundo entero, que el mal triunfa, aunque nos parezca eso, es decir que realmente confiamos en la victoria inevitable del amor. En que el amor vence siempre. En que Dios siempre puede más. Y si algo se ha abierto en nuestro corazón en estos días ha sido la esperanza. La esperanza de que realmente nuestra historia no tiene puesto el punto y final. A veces valoramos nuestra historia, los acontecimientos que vivimos, los hechos, las experiencias que tenemos desde la hora. Como si el libro ya hubiera terminado. No. Queda mucho por escribir. O poco. No lo sé. Cada uno es un misterio. Pero queda por escribir. Y el que tiene que poner el punto y final no eres tú. Es Dios. Solamente cuando esté puesto ese punto y final entonces podrás mirar atrás y descubrir que el mal, el pecado, tus errores, tus heridas, tus frustraciones, tus limitaciones no tenían la última palabra en tu vida. Que la última palabra es la palabra de Dios que dice tú eres mi hijo amado. ¿En quién me complazgo? Es verdad que también nos avisa el Evangelio de una cosa y es de que hay un reino preparado para nosotros desde la creación del mundo al que podemos renunciar, que podemos rechazar. Me gusta mucho esta expresión porque cuando a los que están a la izquierda les dice apartaos de mí porque tuve hambre no me disteis de comer no me disteis de beber no me hospedasteis no me vestisteis no me visitasteis no les dice id al fuego eterno preparado para vosotros desde la creación no dice eso dice preparado para el diablo y sus ángeles para los que no han querido vivir conmigo en el cielo. Tú estás destinado a ser santo estás destinado a vivir en el cielo estás destinado a la vida eterna pero puedes acoger este regalo o puedes en tu libertad rechazarlo la experiencia de los que hemos encontrado el amor de Dios es que todo es distinto que todo es distinto que con él todo es distinto y que no merece la pena vivir sin él y que cuando él no está cuando el amor no está cuando apoyamos nuestra vida sobre cosas que pasan que se terminan que nos fallan antes o después siempre experimentamos la tristeza la desilusión la traición etcétera 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 ¿cómo vivir todo esto? pues no es tanto lo que tú tienes que hacer como lo que Dios quiere hacer contigo este amor que aparece en el evangelio de manera concreta es el que Dios quiere regalarte a vuestros hijos papás abuelos los que tenéis hijos aquí o nietos han sido un fin de semana intenso muy intenso yo os invitaría que hoy no les preguntéis muchas cosas los que tengan más verborrea y estén un poco pues igual empiezan a contaros lo que han vivido estupendo pero otros a lo mejor necesitan un poco dormir y descansar y así eso poco a poco pueden compartir pero mirad la verdad de lo que hayas vivido en este retiro se va a ir viendo a partir de esta tarde no significa que vayan a salir y de repente vayan a hacerse la cama todos los días levantarse a las 6 de la mañana hacer deporte ducharse con agua fría limpiarse la ropa planchar no es eso son los mismos alguno igual piensa que les hemos lavado el cerebro ya veréis que no pero sí que han descubierto muchas cosas nuevas que había en ellos y que hay en esta vida que Dios nos abre iba a decir más cosas pero no voy a decir nada más ánimo vamos a seguir viviendo esta eucaristía vamos a profesar la fe vamos a pedir al Señor aquello que necesitamos y vamos a ponernos alrededor de la mesa si alguien me oye y me abre entraré y cenaré con él y él conmigo ¿verdad que vosotros no sentáis a la mesa con cualquiera? a no ser que te haya invitado a hacer la empresa o algo así pero en la mesa de tu casa se sientan tu familia y tus amigos pues es lo que hace Jesús contigo quieres sentarte a la mesa de su casa y quieres saciar el hambre y la sed que hay en tu corazón Jesús puede enseñarte a dar de comer al hambriento de beber al sediento porque él lo ha hecho primero contigo y no es que exija una respuesta es que la despierta amor saca amor ojalá que todos podamos vivir esto podamos seguir caminando por el camino de la fe de la esperanza de la alegría de la caridad de la mano del Señor acompañados por tantos hermanos que han descubierto este mismo regalo que así sea que así sea